Si algo tengo que destacar del máster es el profesorado que tiene. Creo que es un profesorado de primer nivel. He visualizado ciertos másters que se relacionan con el ámbito de la comunicación y creo que el crowdstor es lo mejor que tiene el máster. Es increíble. Son especialistas, estrategas, comunicadores de primer nivel y que se mueven en ámbitos de primer nivel. A mí la plataforma la entiendo bastante. Me gusta porque tiene muchos ámbitos. He estado bastante tiempo en la plataforma. Sobre todo lo que más me gusta es que está toda la teoría condensada ahí en la plataforma para que si una clase no ha ido o no te ha enterado lo suficiente o quiere ampliar conocimientos, no hay nada que se dé fuera de ella que no podamos acudir una vez pasado el día de una clase o de alguna cosa así. Fue de todo muy fácil, muy personalizado y bueno, tuve un contacto directo bastante bueno por supuesto que lo recomendaría, sobre todo por el profesorado. Creo que hay que hacer hincapié en eso porque tener el profesorado de primer nivel como el que hay creo que es importante. Bueno, el viaje de Bruselas fue magnífico. Pudimos visitar la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y a eso se añade un tiempo libre que tenemos para poder divertirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!